Recomendaciones que ha hecho EDUCA a las nuevas autoridades es que el año escolar inicia en los lugares donde la enfermedad tiene menos incidencia. Pero hay otros distritos escolares donde la enfermedad prácticamente no está presente o incluso está muy controlada. Allí, bajo medidas de seguridad, de distanciamiento, del uso de la mascarilla obligatoria para todos los actores, es uno de los caminos. Al ser entrevistado en el programa El Despertador, Caravaggio consideró que la situación amerita que se les permita a los docentes elegir los métodos y canales que consideren para dar las clases. Participación Ciudadana reiteró su condición de institución de la sociedad civil y representante en el país de transparencia internacional en relación a la designación de su actual director ejecutivo, Carlos Climentel, en una posición gubernamental. En ese sentido, no tenemos ni asumiremos vínculos orgánicos ni representación en ningún gobierno. Cualquier designación que asuman nuestros miembros y colaboradores es una decisión y responsabilidad personal a la que tienen todo el derecho como ciudadanos dominicanos, asegura la entidad. Y recuerda que estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Aceder es muy fácil, nos encuentra como Noticias SIN 24 horas. Familiares de un joven que murió a causa de un disparo en los alcarrizos, pidieron al jefe de la policía hacer justicia. De aquí a casi seis meses de la muerte de su hijo, las autoridades aún no dan con el paradero del agresor, quien fue identificado desde el inicio del hecho. Los parientes del ochiso identificaron a Raulín Félix Félix y dijeron estar cansados de esperar una respuesta por parte de las autoridades. Raulín dice que los padres de este y la víctima, también acompañados de su representante legal, denunciaron cierta complicidad entre los miembros de la policía y de la fiscalía con el presunto asesino. Es justicia, hay un homicidio, hay una muerte de un muchacho serio que no fue delincuente nunca en la vida. No sé qué es lo que es él, que nunca lo agarran. No sé si es una complicidad que tiene MADE con los delincuentes, porque él prácticamente conoce cuáles son esos delincuentes, tal tanto de quiénes son ellos. Esa es una banda de sicarios que existe ahí, que funciona con cierta impunidad de la Policía Nacional. Según indicaron, el joven que murió el pasado 8 de febrero dejó dos niños en la orfandad. Más de mil relojes de imitación de lujo y diseño falsificado fueron encontrados en Puerto Rico, procedentes de la República Dominicana, y eran falsificados. Fueron confiscados por agentes de operaciones de campo de aduanas y protección fronteriza en los Estados Unidos. La agencia federal confiscó el envío con un precio de venta sugerido del fabricante de más de 400 dólares y cerca de 600 por unidad si los productos hubieran sido legítimos. Los relojes falsos no tienen la calidad del producto genuino, indicó Leida Colón, su directora de operaciones de campo para el comercio del CBP. Y ahora presentamos algunos videos y fotografías que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp. Nos vamos a los Alcarrizos, donde en la comunidad de La Piña, en este municipio, moradores claman a la CAS enviar el servicio de agua potable. Aseguran que tienen meses sin recibir el líquido. En tanto, reportan irrespeto al distanciamiento físico en la sucursal del Banco de Reservas en Pantoja. Esto también en los Alcarrizos. Moradores del sector Buenos Aires de Herrera, en Santo Domingo Oeste, reportan vertedero improvisado. Ustedes también pueden enviarnos sus casos y denuncias a nuestro número de WhatsApp, el 809-535-8383. Y aquí está nuestra pregunta de Twitter de la noche. Además del toque de queda, ¿qué opina usted sobre las medidas adicionales anunciadas por el gobierno para combatir la propagación de la pandemia? No olvide responder con el hashtag OpinaSYM. Hoy en la red, José Peguero nos recomienda una aplicación para elaborar facturas desde nuestro celular. Todo de una manera muy profesional. Además, unos audífonos que llegan para traducir en tiempo real más de 90 idiomas y 6 sin la necesidad de estar conectados a Internet. ¡Qué interesante! Adelante, José. Buenas noches. Buenas noches y bienvenidos a la red. Así como estuviste adelantando, a continuación presentamos los audífonos con los que se puede traducir hasta 6 idiomas sin la necesidad de conectarse a Internet. Se trata del proyecto de financiamiento colectivo colgado en la web de Indiegogo.com en el que se presentó el WT2, los audífonos con los que se puede traducir hasta 6 idiomas sin la necesidad de conectarse a Internet, entre los que se encuentran el inglés a español, el inglés a francés e inglés a mandarín, entre otros. Los auriculares hacen el trabajo para que usted escuche y luego pueda responder a su interlocutor mediante una aplicación utilizando su voz, además de estos 6 idiomas a los que se tiene acceso sin conexión a Internet. El sistema permite que cuando se está conectado a su celular o una red Wi-Fi, se puedan traducir hasta 93 idiomas, destacando que no solo funciona como traductor, ya que podrá escuchar música o responder llamadas telefónicas. Para activar la traducción, los usuarios simplemente tienen que colocar en la parte superior de los auriculares e inmediatamente se pueden captar con claridad todo lo que se escucha en su entorno. El costo de los WT2 es de 395 dólares y su entrega está pautada para octubre de este 2020. Pasando a otro tema, las mascarillas también buscan modernizarse a través de un concepto que tuvo su origen en Italia. A continuación, pueden observar un protector antibacterial que no interrumpe los hábitos de las personas, ya que además de filtrar el aire que respiramos, evitando que podamos contraer enfermedades respiratorias, las máscaras CLUY tienen un sistema antiniebla que permite generar conversaciones más fluidas, con un botón que levanta la tapa protectora para la ingesta de alimentos. Sumado a la lucha de los virus respiratorios, esta moderna máscara le protegerá contra las partículas del polen y la polución. Su material es altamente flexible, así que podrá realizar ejercicios sin dificultad, como también contestar llamadas telefónicas gracias a la conexión Bluetooth de su celular, hasta donde llegará un reporte de la calidad del aire. El costo con el que saldrá al mercado la máscara CLUY será de 137 euros, incluyendo lo envío. Las entregas están previstas para realizarse para noviembre de 2020. En la despedida les recomiendo una aplicación para que pueda elaborar facturas desde su celular, esto a propósito del gran impacto que han tenido las ventas en línea en nuestro país. Se llama Factura Fácil y la pueden descargar en la tienda de aplicaciones de Google y de Apple. Con esta podrá crear facturas de productos y servicios, agregando campos personalizados, incluyendo el tema de los impuestos, condiciones de pago, precio, descuentos, pudiendo agregar su logo para dar un toque más profesional a sus cobros. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Recuerden seguirme en la red social de Twitter, Instagram y Facebook, bajo el nombre de usuario de José Peguero. Que pasen feliz resto del día. Al volver, la doctora Fondera explica todo sobre el síndrome de ovarios poliquísticos. Identifican 10 grandes factores de riesgo para prevenir el Alzheimer. En tu salud hablamos del tema. En tu mundo, en Uruguay atacan a golpes a pareja de ancianos. Además, Unión Europea crea fondo millonario para recuperar sus economías desbastadas por la pandemia. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Gracias. 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 Unión Dominicana. Líderes en Facebook. Un millón de personas. Líderes en YouTube. Un millón ciento setenta y nueve mil seiscientos veintinueve vistas. Desde la ciudad de Nueva York. Vila Delta. De Miami. De Washington. De Atlanta. De Uruguay. De Yaruba. Noticias S&N. Número uno y líderes absolutos en todas las coberturas. El trabajo no ha terminado. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Tu equipo ganador hoy y siempre. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama. Quien te ama no te maltrata. Denuncia. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y sobre todo un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente en sus hogares. Según las informaciones suministradas no tienen acceso a su equipaje, no han podido alimentarse bien y deben dormir en el suelo y no han podido salir del aeropuerto. Los varados partieron el 19 de julio desde La Romana en un vuelo humanitario para ciudadanos dominicanos con residencia en Italia. Y al llegar a ese territorio se encontraron con la prohibición sin previa notificación de las agencias de viajes. Patria Rivas Laboratorio Clínico presenta Un equipo internacional de científicos identificó 10 factores de riesgo por los que una persona podría desarrollar Alzheimer, según revela un estudio publicado por una revista. La investigación liderada por la Universidad Fundan de China abre las puertas al desarrollo de nuevas estrategias encaminadas a prevenir esta enfermedad neurodegenerativa, destacan los autores en un comunicado. Aunque los expertos han previsto un aumento en los casos como resultado del envejecimiento en la población, estudios recientes sugieren que la incidencia parece haber caído gracias quizá a cambios en los estilos de vida, campañas de concienciación y desarrollo de estrategias para retrasar su aparición. Una señora de 76 años pide ayuda económica para poder colocarse una prótesis en una de sus piernas, ya que quedó afectada tras sufrir un accidente en noviembre del año pasado. Juana Serrano, conocido como Tata y quien era trabajadora doméstica, reside en el municipio de Villarriba, provincia de Duarte, explicó que el costo de la cirugía es de 135 mil pesos, pero sus familiares no cuentan con los recursos necesarios, ya que se han realizado otras cirugías. Me operaron de ahí para abajo y falta operarme aquí arriba y desde ese tiempo estamos dando carreras y no me he podido terminar de operar aquí arriba. No puedo pararme, estoy sentada, acostada, todas mis necesidades yo las hago en la cama, mujer muy luchadora, siempre dependía de mí misma lucharme aquí y por donde quiera, pero llegó el tiempo de que yo tengo que pedir ayuda. Si alguien ve eso y me quiere ayudar, que me ayude en lo que pueda, no importa lo que sea, hasta una mota que sea. Si usted desea colaborar puede comunicarse al teléfono 849-357-5835. Y llega un momento muy esperado, el de conocer sus preguntas para dar respuesta con nuestra querida doctora Lilian Fonder, experta en ginecología y relación de pareja. Muy buenas noches doctora, bienvenida. Muy buenas noches, es un placer para mí estar aquí, compartir con ustedes y estar en sus hogares. Hoy he decidido tomar un tema en particular, un tema porque llegan muchísimas preguntas sobre el síndrome de ovario poliquístico. Entonces vamos a hablar hoy sobre este tema. Primero un síndrome es un conjunto de síntomas y de signos, o sea, de algo que podemos palpar, que podemos evidenciar y algo que la paciente pues refiere. Esa es la diferencia entre signos y síntomas. Entonces el síndrome es un conjunto. ¿Cuáles son los síntomas? Lo que la paciente refiere. Entonces la paciente te va a decir que tiene una menstruación irregular y probablemente tenga una retención de peso, o gane peso, o esté muy delgada. Probablemente también es una paciente que está sometida a mucho estrés, a mucha presión. Irsutismo probablemente también presente el irsutismo. Irsutismo no es más que el vello que normalmente le sale a los hombres en las mujeres, pero es exacerbado. Se puede ver en el pecho, en las mamas, también se puede ver barba, se puede ver bigote, de una manera exagerada también en la espalda. Porque hay personas que son de familia con irsutismo. Que hay un irsutismo familiar, que es cuando mucha gente en la familia pues son muy velludos. Pero esto es mucho más que eso. Pero sobre todo se relaciona con la alteración en el ciclo menstrual. O sea que no ve la menstruación de manera regular. Ahora, ¿cuáles son los signos? Lo que yo veo. Yo como médica puedo evidenciarlo. Uno de los signos más frecuentes es los quistes en los ovarios. No todos los quistes en los ovarios quieren decir síndrome de ovario poliquístico. Pero es uno de los síntomas. Uno de los signos más frecuentes. Y eso lo vemos en una sonografía. Que se ve como si fuera un rosario. Todos estos quistes pequeñitos que quedan atascados. Que no se maduran en cada ovulación. Entonces esa es una característica que la vamos a encontrar siempre. En una paciente de síndrome de ovario poliquístico. Y también podemos encontrar una alteración hormonal. O sea, una alteración de la LH y FSH. Que son dos hormonas que se producen sobre todo al inicio de la menstruación. Al inicio del ciclo menstrual. Entonces hay una inversión. Cuando tenemos este conjunto. Entonces que podemos hablar de síndrome de ovario poliquístico. Hay algunas mujeres que también tienen una resistencia a la insulina. Por eso uno de los tratamientos que se utiliza. Que es la mesformina. Que es un hipoglicemiante. Es un tratamiento que se utiliza para las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Y luego te llaman y te dicen. Doctora. Pero ese medicamento para los diabéticos. También se puede utilizar en las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Porque mejora la resistencia a la insulina. También es muy importante si está en sobrepeso, bajar de peso. Pero lo más importante de todo. Lo más importante es la relajación. Para la relajación está indicado lo que se conoce como Mindfulness. Que es una meditación guiada. Porque el estilo de vida que llevamos hoy en día. Hace que las mujeres tengan mucho trabajo. Y el trabajo fuera del hogar. Más el trabajo en el hogar. Muchas veces no tienen hijos. La angustia porque no sale embarazada. Todo eso hace que se altere el ciclo hormonal. Y a veces inclusive no es solamente la LHFSH. Sino que se aumenta la prolactina. Que es otra hormona. Que es como si fuera un domino. Entonces hablar de síndrome de ovario poliquístico. Estamos hablando de una de las enfermedades más frecuentes en la mujer joven hoy en día. Y que como complicación más importante puede alterar tu fertilidad. Por eso es tan importante ver la menstruación todos los meses. Para cualquier duda, para cualquier inquietud. No puedes escribir a la consulta o solicitar una consulta online. Y ahí están viendo nuestra pregunta de Twitter. Además del toque de queda. ¿Qué opina usted sobre las medidas adicionales anunciadas por el gobierno para combatir la propagación de la pandemia? Inmediatamente vamos a conocer sus respuestas. Tenemos a Ricardo Batista. Lamentablemente esperaba un toque de queda por 24 horas durante 15 días por lo menos. También dice José Luis Polanco. Saludos. Lo que me preocupa del toque de queda es la ausencia de las pruebas del COVID-19. Danilo, por favor, trata de suministrar las pruebas. Dios. Aldagracia y Belice Zapata Melo. Buenas noches. Demasiada flexibilidad para la situación actual de la pandemia en el país. El toque de queda debió ser más prolongado. También. Si no estamos en lo mismo. Y también vamos a leer la de KS Radio RD. Veo medidas pocas estrictas. Solo nos queda seguir haciendo conciencia sobre el distanciamiento. Hay otras opiniones. Vamos a leer una más. Isaac Mercedes de Lorbe dice. Bueno, que se pongan multas y que tengan que comprar mascarillas. Suscríbanse. Ah, bueno, ya te hacen una invitación. Esther 0325. Considero que no es suficiente. Deberían brindarle apoyo a los positivos y no dejarlos en el olvido. Hay más comentarios. Puede verlos todos con el hashtag Opina S&M. Además, Unión Europea crea fondo millonario para recuperar sus economías desbastadas por la pandemia. Y luego de la pausa también el nuevo cambio entre los gigantes, el cibao y las águilas cibaeñas. Les cuento los detalles. Esto y muchísimo más. Al regreso. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Noticias S&M. Noticias S&M. Y así llegamos al final de la transmisión para redes sociales. Gracias por acompañarnos. Una madre, una hija, una hermana.